Buenos días RD, qué gusto compartir con ustedes, señores, con todo y tormenta tropical que tenemos, con toda y vaguada, es una combinación, miren el binomio, tormenta tropical más vaguada igual a aguacero, torrencial, tormenta eléctrica, hay de todo alertas para todo el territorio nacional, así es que hay que estar precavidos y además recordarles que tenemos ya una temporada de huracanes que está en curso, ¿verdad? Desde el primero de junio, hay que tomar eso en cuenta porque ya existe la formación del tercer huracán de la temporada, se está como que formando, así que yo siempre digo, ah señor, que se diluyen las aguas, hay que hacerle como si fuera una especie de exorcismo a los huracanes, pero la verdad es que, señores, hablando de huracanes, es lo que pasó en el soberano, fue una cosa tremenda, pero bueno, yo creo que hay que bajarle un chin, ya, ya, ya basta, ya paren, porque a nosotros no nos hace bien, cuando yo digo nosotros, es que hay que recordar que el soberano es marca país, que ya no estamos hablando nada más de la más importante premiación de República Dominicana y de toda la región, estamos hablando también de un premio que nos representa, que nosotros somos dominicanos y que el premio es dominicano y que además está posicionado a nivel internacional, así es que yo lo único que puedo hacer desde este escenario es darle gracias a Dios que lo tenemos vivo y coleando, que ha habido muchos conatos de que hay problemas en acroarte, de que cervecería cambió de dueño, de que ya no hay el mismo entusiasmo y al final lo importante es que el premio se hizo, así es que vamos a felicitar a René Brea, a ese equipo, a Sumaya Cordero, a todos los que estuvieron allí uniendo fuerzas para que este premio pudiera salir adelante, así es que ya está bueno, de tanta insidia y vamos a continuar porque hoy tengo una invitada que además también ha sido soberana, porque ella se ha paseado por ese escenario con todo don aire, a mí me regocija mucho tenerla aquí y desde ya estoy muy risueña, riéndome con todas sus anécdotas, una amiga de antaño, querida, una estrella de lo que es el arte en la República Dominicana, así es que un gusto y un placer compartir en vivo aquí en Buenos Días R.D. con Jacqueline Estrella. ¡Ay, hermana! ¡Ay, qué lejito estamos! No podemos hacer más nada, pero sí que ha sido grato el encuentro después de unos cuantos añitos que no nos veíamos. Ay, sí, Sheila, Sheila, tú gozas de un cariño especial de parte del elenco que estuvo en ese tiempo compartiendo, porque de verdad que tú tienes un ángel, pero personalmente también yo te tengo un gran aprecio y aunque tal vez por las cuestiones de la vida que llevamos, tal vez no nos veamos diario, pero cuando nos vemos en cualquier canal, en cualquier pasillo, en cualquier parqueo, el cariño es el mismo. Así es, ¿no? Y que además también ya esto es un asunto familiar. Aquí hablando del niño de Estrella, Jacqueline Estrella, que tiene ya un adolescente, tiene su familia hermosísima. Un saludo para Nelson. Nelson es el cómplice número uno y el apoyador número uno de Jacqueline Estrella. Señores, eso no se improvisa. Cuando una persona tiene una pareja que lo apoya, que lo complementa, yo creo que los resultados son brillar, como tú lo has hecho. Ay, sí, sí, sí. Dios me ha dado una bendición. Mi esposo. Tú sabes que nosotros tenemos una anécdota muy interesante, muy simpática, porque Nelson ha sido, bueno, hay un ángel de la guardia. Ya lo creo. Ha sido una fortaleza para mí y para mi familia. Mi mamá habla de él. Ay, mi hijo menor. Ay. Que se ok, mamá lo adora. Se compró a la doña ya. Sí. La familia lo adora, porque Nelson se hace querer. Y mis amigos, desde que yo llego, dicen, Nelson, ¿dónde está? Porque. Lo queremos. Lo queremos de verdad. Sí, no, tiene su fan club. Tiene su fan club. Entonces, un día estábamos en una charla de que se ok, esa charla hablaba de la reencarnación. Fresco. De que cada quien. Me voy a dar un trago. De que antes de bajar y encarnar las almas, antes de bajar, pues Dios le asigna a una persona, otro ser humano que sea quien le dé seguimiento. Y esos son como los ángeles guardianes. Entonces, fíjate que uno siempre tiene una persona que siempre está detrás de uno, cuidándote. Y es como el alma gemela también. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, definitivamente Nelson dijo, Nelson y yo concluimos de que Nelson es el ángel que vino a cuidarme a mí. ¡Wow! Entonces, un día me dijo, oye, tú me vas a decir, en la próxima vida, cuando yo vuelva a reencarnar, yo voy a escoger mi loca, Dios no me la va a asignar, soy yo el que la voy a coger. Pero él está más loco que tú porque te apoya en todo. Y de verdad que yo no sabía que él tenía talento para el piano y todo eso. Él es un músico, él es un artista nato, sobre todo en la música. Canta, toca, tiene muchísimos instrumentos que ha ido comprando. Sus fuertes son la percusión, estudió ingeniería química en la UNFU y mientras estudiaba ahí, pues fue parte del grupo juvenil musical de la UNFU, de la orqueta juvenil. Y qué bueno que apoya tanto a Estrella porque gracias a ese apoyo también, tú has logrado proyectar tus facetas, Jacqueline. O sea, una mujer que se complementa muy bien con todo lo que hace, pero miren, vamos a pasar un balance rápido. Actriz profesional, es comediante, es guionista, es libretista porque también dramaturga, ¿no? Hace teatro, tiene una escuela, bueno. Soy formadora de talentos. Ah, estás formando talentos. Pero además también, una de las figuras. Sí, youtuber. Ahora eres youtuber. Sí, porque me he enganchado en esa onda con mi canal, Jacqueline Estrella Humor. Atención. Y entonces ahí yo hago entrevistas y tengo un segmento fabuloso que tú serás la próxima víctima. Por favor. Que se llama El patio de Estrella, que es un jardín chulísimo. Hermoso. Y ahí yo siento a mi gente con una picadrita, con una... Y ahí nos playamos a hablar de cuántas cosas. Y bueno, también tengo varios segmentos, El Junte, que son unos live que yo hago los lunes a las 9 de la noche, donde pongo un tema y ya tengo una comunidad que está todos los lunes ahí en espera de ese tema donde yo voy haciendo mi rutina cómica. Pero las personas también van compartiendo experiencias, chistes. Yo voy leyendo y se ha armado como una dinámica de lo más interesante. Es como una cofradía, ¿no? Sí, una cofradía, sí. Un día de esto, cuando esta cuestión se arregla, pandemia, yo tendré que hacer un ajuste presencial. Porque de verdad que ha sido un grupo de personas que me ha ido apoyando y ya están ahí. Y antes de yo veo la gente que están entrando y dicen, aquí estoy, vamos a entrar al mambo, Dios santo. Ofrezcome. Señores, y hablando de mambo, de verdad que este trayecto que ya tienes cuántos años de carrera, como veintipiquitos. Sí, yo digo veintipiquitos, pero no me gusta mucho alargarle mucho y decirlo realmente. ¿Cuánto veis? Porque entonces la gente dice, mierda, ¿quiénes cuánto es que tienen entonces? Sí, sí, sí. Sí, porque ya te sacan la cuenta. Sí, como unos diplomas que yo tengo en mi escuela, de que yo me gradué, de que sí o qué, de locuciones o qué, y estaban viendo las fechas. Pero ¿qué edad tiene entre ellas? Porque ya se graduó fue que el mil novecientos. Dios santo. No puede hablar del. Sí. Sí. Pero realmente sí que tiene una trayectoria de mi madre. Y yo soy destino que es estrella, porque a veces es muy útil, esto es muy importante. La mujer ha ido liberando espacios a través de su desarrollo, de su evolución. Ya que es estrella, es una mujer. Ya a mí me consta que hay muchos obstáculos. Esto es una especie de camada que está dominada por hombres. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay tan pocas mujeres impresionando en el humor? Es que hay muchas zancadillas, es que no hay oportunidades, es que no es atractivo para las mujeres. ¿Qué pasa con la cantidad de talentos como comediantes que pudieran haber en República Dominicana? Yo pienso que es muy posible que allá afuera haya muchas comediantes que tal vez no se hayan tomado en serio, que pueden hacer algún trabajo interesante y llevar una propuesta interesante como comediantes. Para entrar a los medios televisivos como comediantes es más complicado, porque cuando se forman los, comienzan a formarse los elencos, quien selecciona el elenco siempre es un hombre. Entonces tradicionalmente, tiene que ser una mente muy abierta, que diga, bueno, mira, esta chica tiene una chispa, pero generalmente buscan a los hombres por tradición comediantes y las féminas que llegan exigen que sean bonitas, pero que no necesariamente que tenga facilidad en el humor, sino que se vea bien. Para que sea como una especie de condimento de belleza dentro del drama, de la comedia. ¿Pero eso es machismo o eso es celo profesional? Sí, eso es machismo, pero bueno, en la medida que las mujeres comencemos a imponernos, a hacer cosas, ya estamos en redes sociales, ya tú no tienes que esperar a hacer un casting en un canal, ya las redes sociales han tomado una fuerza increíble, tú puedes abrir tu propio canal de YouTube y comenzar a hacer cosas. De hecho, he visto algunas chicas en algunos canales que tienen, que tienen como grupos que se han agrupado y han comenzado a hacer cosas y me llegan esos videitos, pero a veces no necesariamente la mujer comediante es la mujer elegante. A veces no es tan elegante físicamente, pero es muy buena a nivel de chispa, si nos quedamos por el envase, por la apariencia, entonces vamos a limitar su desenvolvimiento como artista o como comediante. Entonces, bueno, es complicado. Lo único es que yo siempre pido a las chicas que tienen esas intuas, que comiencen a hacer cosas en su comunidad, en su iglesia, en su club, ahora con las tres. Ahora es mucho más fácil acceder, pero ciertamente que a lo largo de tu trayectoria hemos visto varios personajes que han sido bien interesantes, pero ninguno te ha dado como tanta promenecia como el de Margarita Sedeño, la muy querida, recordó la primera dama, porque ella fue vicepresidenta de la república, pero todo el mundo como que la república era la primera dama. Pero todo el mundo, ella duró dos periodos como vicepresidenta y la entidad de siempre la dama. La primera dama, correcto. ¿Y cómo te surgió este personaje de Margarita? Porque realmente es como que cuando vemos a Estrella caracterizando a doña Margarita Sedeño, es como que estamos viendo una continuación de ella. O sea, es como que se te hace tan fácil interpretarlo, caracterizarlo. De hecho, me parece que ha salido revistas sociales con unas fotos bellísimas, y digo, ay, ¿cuándo fue que me hicieron una entrevista con el personaje? Ay, no, Margarita. Se pasa. Ay, Margarita, y yo, me estoy cediendo ya. No, no, este... Y ella como que lo toma a Chercha también. Ella es una mujer excepcional, excepcional, de verdad. Ella lo disfruta. Ella lo disfruta. Es una mujer inteligente, una mujer con un gran sentido del humor, porque solamente así puede disfrutarla. Una mujer con gran sentido del humor. Y es canera, doña Margarita, le gusta como... Sí, la adoro. Yo la adoro de verdad, porque es una mujer que tiene una capacidad de la risa, del humor, de compartir el momento, de ser agradable, de tomar decisiones firmes. Yo la admiro mucho. Ella lo sabe, se lo he dicho. No me he cansado de decírselo. Y de hecho, el último... El último show que yo hice con el personaje de ella, yo dije que fue en Chao Café. Yo dije, bueno, hay que cerrar los 15 años al personaje. Ya, ya tiene 15. Porque cuando yo comienzo a ser personaje, ella no era primera dama. Leonel estaba haciendo... Campaña. Campaña para la reelección. Y entonces ahí, en ese segundo periodo en que él comienza a hacer campaña y luego gana, es que él llega casado con ella. Y yo le dije a Cacheito, Cacheito, mira, Leonel se casó y mira a la esposa. ¿Qué tú crees? Yo como que me parecó a ella. Ajá, porque tiene como que un swing. Vamos a ver, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y dice, ah, sí, sí, está bien. Y entonces Rucuelo, la maquillista... Ahí estamos viendo las imágenes. Ah, bueno, sí, es una entrevista, una versión, una versión cómica de la entrevista de Solofoque a ella cuando estaba en campaña. Ok, con la famosa frase de Chayanne, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tocamos esos temas. Y que yo creo que todas las mujeres estamos de acuerdo con doña Margarita, ¿verdad? Con Chayanne. Entonces, bueno, nada, decidimos ahora los 15 años al personaje, le enviamos una carta de invitación porque estaba ya relacionada y, bueno, enviéle la cartita de la invitación y ella dijo que sí, que quería ir. ¿Qué? ¿Qué momento? Entonces, fue muy chulo porque ella no solamente fue, sino que ella subió al escenario. Ay, 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 ay. Y como maestro de ceremonia estuvo Rafi Pérez. Señor. Y cuando Rafi Pérez, porque no se le dijo a nadie, ella hizo una visita sorpresa. Entonces, cuando Rafi Pérez dijo, señora, aquí tenemos a Aquilina Estrella haciendo, personificando a Margarita, y quien entró fue Margarita. ¿Qué? En la parte de atrás del público. No. Y toda la gente comenzó, entonces, tú sabes, la luz penumbra en la zona del público. Pero eso fue montado, eso fue montado. Sí. En el momento. Y la gente como, ¿cómo qué? Y llegó una confusión muy, cuando yo subí al escenario, la gente dijo, ay, es ella. Ay, yo se fue abajo. No, 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 no. Entonces, yo me salí del libro y te dije, doctores, ¿por qué tú no se ponen de sombrero? ¿Por qué tú no sigues poniendo de sombrero? Bla, 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 bla. Y ahí ella siguió, me siguió los pasos. Improvisamos muchísima, una conversación larguísima. Es una mujer increíble. O sea, que si ella no fuera política o abogada, pudiera ser artista. Ella pudiera ser artista, actriz, comediante. Porque es que tiene una salida. Y luego se sentó tranquilita ahí, en su mesa que eligió, para ver el espectáculo, porque ella quería ver el espectáculo. Y yo, al final, cuando la volví a subir al escenario, para entregarle unas flores y darle las gracias, por esos 15 años en que ella me ha permitido hacer tantas cosas con ese personaje, sin ponerme tapizas, sin ponerme limitación, simplemente en cada paso animándome a seguir adelante. Y en algún momento me sorprendía siempre con un arreglo de flores, una tarjetita, con unas letras, puñiletra de ella. ¡Qué detalle! Es que, o sea, es una mujer de detalles también. Y el cajato me mandaba a veces esos arreglos de flores y decía, ¡ay Dios, yo quisiera que ese arreglo de flores, que, 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 yo quisiera congelarlo, que se quedaran así! Porque de verdad, de verdad, es una mujer divina, divina. ¿Y dónde te ha llevado ese personaje? Porque te proyecta, porque los personajes nos marcan, muchas veces aprendemos cosas de ellos. ¿Cómo te ha proyectado a ti, no solo como ser humano, sino también como artista? El personaje me ha llevado a otros niveles, me ha subido a otros perdaños, porque tal vez no hubiera llegado tan lejos el personaje si la original no tiene méritos. O sea, en la medida en que María Anita fue creciendo como profesional, como figura pública, en la misma medida, pues, yo fui también, pues, creciendo con ella. Porque cada vez que ella hacía una aparición a nivel público, daba declaración a la prensa sobre temas específicos, que de una vez hacía un sketch, de una vez me llamaban en Chevrolet Night, para armar alguna rutina, y la gente de una vez hacía el paralelo, pero mira que chulo, que se o qué. Y en la medida en que ella fue creciendo como profesional, como persona, como figura pública, como ente social, también el personaje fue subiendo, o sea, que le agradezco a ella. Una cosa fue llevando a la otra. Me llevó a otros niveles, porque ya a partir de que yo hago este personaje, con estas características, ya la gente comienza a verme de otra forma, como profesional, comienzan a invitarme, comienzan a llegar más contrataciones para shows. Tuve la oportunidad de trabajar con grandes, con Julio Zavala, trabajamos aquí, hicimos un espectáculo. Hicieron un show grandísimo. Sí, nos fuimos a Estados Unidos también, allá hicimos también varias funciones. Y entonces, pues, me ha dado acceso a otros niveles, a otro tipo de público, que tal vez, no sé, con otro personaje tal vez, pero con ella ya como que la gente me veía a mí con el personaje y me abrazaba, y pensaba como que era ella. Y decía, pero, eran pensando que es ella, porque comenzaron a invitarme de programas que yo no, nunca, tal vez a nadie se le hubiera ocurrido invitarme, pero ya decían, mira, Estrella, quiero que vengan con el personaje. Y así mismo me trataban, cuando yo llegaba con el personaje. Sí, verdad, como la primera dama. Claro, está que yo siempre lo cuidé. Los que me rodean saben que yo siempre, siempre me he mantenido todo el tiempo cuidándolo. A veces me hacen invitaciones, mira, para que ven y entre en tal situación. Y dicen, ay, no, 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 porque este personaje hay que cuidarlo. Mira, yo te llevo un libreto, toma, porque... Tú mejor se lo escribías. Yo mejor te lo escribo, toma, y así, porque este personaje no se puede dar lujo de entrar y quedar en el aire, sin Tony's Son, tiene que impactar cada vez que llegue. Sacarlo en el momento oportuno, no por cada cosita, por cada ligereza, sino en momentos puntuales. Entonces, todos esos detallitos, a veces, amigos míos, mira, que yo creo que tú vengas, para que hagamos una... Ay, no, pero te déjame explicarte, mira. Parece que yo llevo una mística con este personaje. Muy bien. Porque yo también, a la vez que yo cuido el personaje, la cuido a ella. Claro. Si Margarita me ha permitido caracterizarla, es porque se siente tranquila, porque sabes que yo, con su persona, no voy a llevarla a unos niveles que ella después se arrepienta. Guau, qué detalle, ¿verdad? Tú me entiendes, o sea, y así lo hago con otras personas que yo imito. Yo en Consuelo de Espradel... Que lo llevaste al escenario de Soberanos, en una ocasión. ¿Perdón? El personaje de Consuelo de Espradel, que estuvo en el Soberano. Ah, ajá. Y esa experiencia del Soberano. Pero, ¿por qué la reacción? ¿Fue una mala experiencia? ¿Fue agridulce? ¿Cómo te sentiste esa vez que pudiste caracterizar a Consuelo en aquel escenario tan grande? ¿Qué te digo? Dímelo, dímelo, dímelo. No, 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 fue interesante. Sí, siempre es una experiencia siempre enriquecedora, siempre. Pero siempre hay que sacar de abajo. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo siempre en dejarle poco por ciento a la improvisación. ¿Tú misma escribiste esa vez o te escribieron el guión? Yo escribo. A veces me dan el libreto, mira, esto es, y yo tomo, yo lo tomo. Como yo conozco mis personajes, sé cómo, en qué líneas que yo lo muevo y qué ha funcionado y qué no. Entonces, yo digo, espérate, déjame, dame, cojo lo mejor, me siento como libretista. Y digo, mira, vamos a hacerlo así, porque también valoro el aporte del libretista que se ha tomado el esfuerzo de escribir una rutina al personaje. Mira, vamos a hacerlo así, yo creo que funciona así. Ah, me parece bien, estrella, qué sé o qué. Pero generalmente me gusta escribirlo yo, porque sé por qué camino es que van, qué línea tiene mi personaje. Si hago Yadira Morel, pues, la línea de las consultas de migración, porque hay cosas en las que ella es reincidente siempre. Y entonces yo arranco por ahí. Consuelo de Prader siempre reincidente en algunos temas, algunos puntos, y por ahí que yo sigo. Entonces, son habilidades que tú vas adquiriendo en el camino, y tú en el camino te das cuenta que funciona. El público le gustó, por ahí es, y entonces tú aplicas la fórmula a las demás imitaciones. Señores, pero esto es increíble, o sea, estamos hablando, fíjense el talento de esta mujer tan extenso y tan profundo, que tiene que también escribir, pero de una forma que permita que el personaje vaya fluyendo, vaya desarrollándose con elegancia, con don aire y con un mensaje también que se le deja al público a propósito de cada personalidad. Es que cada personaje tiene su propia personalidad. Sí. Y aparte del personaje de Margarita, que entiendo que, por razones obvias, es el que más te ha marcado, ¿qué otro personaje tú sientes que ha sido en tu carrera realmente un antes y un después? Mira, estuvo en mis inicios Cochita Bella. ¡Ay, Cochita, Dios mío! ¿Quién recuerda a Cochita? Cochita Bella es un personaje que ya la gente en la calle me decía, Cochita Bella, Cochita, Cochita, y entonces a mí una persona, sobre todo la población masculina, cuando chocaba conmigo pensaba que yo era así, una mujer sexy, es que tú eres sexy, me dijo una persona, tú eres una mujer sexy, porque ¿dónde quedó Cochita? Y yo, es que es un personaje, entiéndelo, o sea, me entiendo. O sea, que querían verte todo el tiempo con la actitud. ¡Ay, ella decía que! La chica sexy y tonta. Y yo dije, no, que es un personaje, entiendo, entonces la gente no puede evitar como enredarse emocionalmente con los personajes. Y eso fue un personaje que me dio mucha alegría. Y surgió la forma más tonta, más tonta, ¿por qué? ¿Y cómo fue? La comedia se creó por primera vez, y para el programa que hacíamos los domingos, Atrapado. Dios mío, claro. Sí, y entonces, bueno, vamos a hacer esta comedia, que se o qué. Tú lo hacías con Raymond. Con Raymond, entonces Raymond era el empresario artístico. Bueno, bla, 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 bla. Sí, pero la idea era invitar siempre a un artista para que participara en las comedias, y luego entrevistarla, y que participara como en toda la dinámica del programa. Dice, vamos, al artista que viene hoy, vamos a ponerla como secretaria, para que participe en la comedia. Ah, sí, perfecto, ok. Alguien dijo, pero ¿y si no viene? Tiene que darle ese personaje a una de las comediantes para que ya no tenga... Entonces, el revistito hizo así, mira, ¿por qué tal? Ah, entra ella. Ah, ok. Y ya yo tenía ya, cuando comenzaron a montar la comedia, que ese personaje no tenía la gran participación, simplemente entraba y salía, fulana, venga, ente, fulana, salga. Pero cuando estaban en el formato de la comedia, decía, wow, qué chulo esa persona, yo lo tengo. Qué chévere. Cuando dijeron, eso lo va a hacer la artista invitada, pero por si acaso estrella, yo dije, no, ella no va a venir. Un decreto. No va a venir, así mismo fue, no fue. Dios. Y dije, cámbiate, me dijeron, cámbiate estrella. Y te pusiste aquel vestidito. Y entonces yo tenía ese vestidito dentro de mi local, me lo puse, yo tenía creo que esa trenza, me la puse y comencé armando. Y cuando yo salí, con todo ese relleno aquí atrás, fue un éxito. Y nunca se le montaba chiste a ella, siempre los chistes se le montaba al eje principal. Al eje montoso que tenía. Y eso me daba la libertad para yo crear muchísima locura en mi entrada y salida. Y entonces la gente quería mover a Cochita Bella y un día yo me partí una pierna, estaba de licencia. Y un día me llamaron, tú vas a venir sí o no, porque queremos sacar la comedia hoy. No, no puedo ir, yo tengo un yeso en la pierna. Ah, pues la comedia no va hoy. O sea. Sí, ya tenía. Sí, tuvo a unos niveles el personaje que ya la comedia no era la misma. Y mira la moraleja también de esa historia, que lo que fue una desventaja para ti, que no te tomaba muy en cuenta con el personaje, que no te lo escribía en ninguna línea. Entonces eso resultó en una ventaja, porque pudiste improvisar, enriquecerlo tú mismo. Eso me dio como esa libertad. Sí. Esa libertad fuera presión y ahí la gente me decía, y hice muchísimo show y la gente, después hice un junte con Sacha, porque yo a Sacha era quien le invitaba con el personaje. Entonces yo me voy a hacer un videoclip que tengo en mi canal de YouTube, porque yo también grabé una canción, un merengue, y entonces salimos las dos. Tú debes hacer un festival de esos personajes, que yo sé que han sido del deleite de la gente, que además son muy pintorescos, tú sabes, que son interesantísimos. Sí, sí, sí. Bueno, Cochita llegó a participar en el festival, porque hubo una crisis con la comedia, y bueno, pues Cochita va a cantar entonces. ¿Pero cómo va a ser imposible? Sí, va a cantar. Y yo le grabé una coreografía y tengo una canción y va a bailar con bailarines y todo. Pero aparte de eso también tenía mi personaje, también pintoresco, con la que yo, ah, bueno. Bueno, pero ustedes, ustedes no son falsos, ustedes son unas fieras. ¡Ay, padre! Bueno, para que vean que ahí están las imágenes de apoyo de lo que es Cochita, de ella. Vitico, ¡ay Dios, Vitico! Fue quien lo editó. ¡Ay, Vitico! Dios mío, uno de los mejores directores de cámaras. La historia de la rivalidad. No, pero quedó muy bien. Entre ellas dos. Señores, la verdad es que estamos gozándonos esta entrevista con Jaqueline Estrella, que por cierto, vamos a reiterarle a todo el mundo que puede sintonizar tu canal. ¿Cómo que dicen? Suscríbete, comparte, comenta. El canal de YouTube de Jaqueline Estrella. Jaqueline Estrella Humor. Jaqueline Estrella Humor, para que ustedes también puedan gozar de estas locuras. Y yo creo que ha sido muy enriquecedor este diálogo, porque nos deja como ese buen sabor de una mujer luchadora, fajadora, una mujer normal, que es madre, que es esposa, que es profesional, que es talentosa y experimentada. Sí, sí, que tengo deuda, que doy boche. Tú da tu bochecito, porque tú tienes un carácter, es una mujer, como diríamos en buen dominicano, del diablo. Yo soy tirapiedra también. Pero estos personajes, ella ha logrado ponerle su azúcar, para que estén bien dulces todo el tiempo y la gente los disfrute a plenitud. Bueno, Estrella, yo creo que misión cumplida por el día de hoy. Dale un saludo a tu público que te está mirando y, por supuesto, la invitación a que vuelvan a suscribirse a tu canal. Claro que sí, gracias, Sheila, por permitirme levantarme en la madrugada. Sobre todo. Peinarme, porque hay veces que uno, en estos días, a veces uno, ¿verdad?, se mantiene con un greñero, pero gracias a ti me peiné hoy temprano, me levanté en la madrugada. De eso no se puede quejar de mí. Gracias por este café. Gracias. Les invito a que si quieren conocer más de mí, disfrutar de lo que seguimos haciendo, de lo que nos apasiona, que es el humor, y que se quieran motivar con la actuación, pues no dejen de entrar a mi canal de YouTube, Jacqueline Estrella Humor. Humor, ahí van a encontrar todo. Comida del pasado. Muy bien, de toda índole. Comida del presente. Todo lo que me hago un live buenísimo, se llama El Junte, 9 de la noche, donde yo discuto un tema y siempre, siempre tengo entrevista en el patio de Estrella, que es un patio que tengo divino, que después te voy a invitar, mi amor. Y yo voy ahí, te lo prometo. Señores, gracias por preferirnos, cuídense de la lluvia, recuerden que el próximo lunes tenemos otra cita. Gracias, mi querida Jacqueline, te vamos a brindar. Ay, gracias. Gracias a ustedes por estar en sintonía con Buenos Días, RB. Hasta la próxima. Ay, gracias por estar en sintonía. Hola. Frank, coge los chiles, ¿eh? Hola. ¿Cómo está usted, Bic? Ay, sí. Ay, con una emoción, porque vengo a ver el show de Miguel y Raymond. Ay, 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 yo no me lo pierdo nunca. Ay, qué bueno. Ay, sí, yo soy un fan de él. Es que yo no sabía, le decía yo al chofer y lo agradecido. Ay, sí, Frank, sí, así. Coge los chiles, que tú lo veas agresivo, ¿no? No, tranquilo. Mire. ¿Dónde te vamos? Dale adelante. No, perdón. No, no, lo que pasa es que no hay parqueo y usted sabe que estamos cortitos en su banda. A ver si usted es... Esa que usted está cobrando peaje. No, porque tiene un valor grande. Pero tú no, no, no. No, 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 la principal. No, no, pero tú quieres... Pero tranquilo. No, lo que pasa es que usted lo que viene es a gozar y yo estoy aquí trabajando, señora Bic. Sí, pero usted no me ha visto el feeling. Sí, yo sé. Es de la nariz que ha de tu percunteo. Voy a darle un perfume.